Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos por fin a Tokio 2020, el juego oficial de los Juegos Olímpicos. Vamos a probar este juego por primera vez, ya sabéis que le echamos un vistazo hace un tiempo en mi canal de YouTube haciendo pues una pequeña revisión al trailer que salió, donde vimos que había BMX, ya sabéis que todo lo relacionado con el tiquismo pues lo intento traer aquí al canal. Vamos a ver un poquito el atleta porque nos hacen pues crear nuestro propio jugador, ¿vale? Más o menos me he intentado hacer a mí, o sea, hacerme yo, pero bueno, no me ha salido del todo bien, la verdad que ese está bastante más chetado que yo así que bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Vamos a empezar a probar, ¿vale? No he jugado absolutamente nada a este juego, ya veis que no tengo puntos disponibles cero o sea, he jugado nada a este nuevo juego de Tokio. Hace tiempo que salió el juego, pero salió solo en el territorio asiático aquí en Europa, pues ha tardado en venir bastante tiempo, pero ya lo podéis comprar tanto en Amazon como en vuestras tiendas de videojuegos habituales tiene un montón de deportes que vamos a revisar ahora mismo. Yo estoy jugando la versión de PC con los gráficos al máximo pero jugando con el mando de Xbox, ¿vale? Ya sabéis que yo suelo jugar en PC por lo menos estas cosas que subo a YouTube, también tengo Play 5 y tal, pero normalmente lo que veis es en la plataforma de PC excepto ciertos gameplays. Antes de empezar, a ver, me gustaría enseñaros, a ver, ahí está, ajustes, ¿vale? Los gráficos, ¿vale? 1080, escala de renderizado al 200, es un juego, pues no es muy exigente, por lo tanto, con un PC normalillo podéis jugar y ya veis que lo tengo todo activado al máximo, por lo tanto, no se puede ver mejor de lo que lo estáis viendo en este mismo gameplay Así que nada, juegos olímpicos, vamos a darle caña, vamos a revisar, ya sabéis que se puede jugar en línea en un jugador local y en dos jugadores de manera local En este caso voy a seleccionar un jugador y ahí tenemos eventos olímpicos 100 metros lisos, béisbol, 110 metros vallas, baloncesto, fútbol, lanzamiento de martillo, salto de longitud, vole y playa 100 metros libres de natación, tenis de mesa, tenis normal, 200 metros estilo individual BMX, que es lo que nos vamos a centrar en este gameplay Boxeo, ruby 7, escala deportiva, no sé, ah, escalada deportiva, ahí está Y luego, atletismo de relevos, ¿vale? 400 metros También está judo por ahí, a lo mejor probaré más de un deporte, seguramente en BMX y atletismo porque yo también estuve practicando atletismo durante dos años, ¿vale? Yo era de 400 metros, más o menos, aunque el deporte que más me gusta ya sabéis que es el ciclismo También tenemos deportes combinados por aquí, ¿vale? Pequeñas competiciones ya preestablecidas Y bueno, y aquí para hacer competiciones personalizadas En este caso vamos directamente a evento olímpico y vamos a jugar BMX, ahí está Vamos allá, a ver qué tal está Ya os digo, no he jugado nada, ya veremos qué tal sale este gameplay Obviamente tiene unos gráficos, no es un juego triple A, ¿vale? Es, yo diría que independiente Pero vamos, vamos a ver qué tal, ¿eh? Eliminatoria Queda cuarto por lo menos, ahí está Mi jugador es el español, ¿vale? Obviamente lo he dicho español Supongo que mis rivales serán, pues, inventados, ¿vale? Creo que sí Y luego, ahí está, el récord está en 39.9 Ahí está el récord en este circuito Pues nada, vamos a darle caña Ahí está Gracioso, ¿eh? Gracioso por lo menos el tema gráfico No se ve mal, ya os lo digo, no se ve mal Jones, Gran Bretaña Récord de 1.11 Bastante lejos, ¿eh? Del tiempo récord Ahí está, España sin récord A ver, a ver qué tal, a ver qué tiempo hacemos El novato nos llaman A ver ¿Listos? Ya, ojo, buena salida, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Ya, saltar Vamos, salto perfecto Ojito, ¿cómo empezamos, eh? Ahí, ahí, ahí me he quedado corto Ahí me he quedado corto Pero vamos, vamos, vamos A ver, vamos a por ese récord Primera posición Al girar Pierde un poco de velocidad, ¿vale? O sea, para girar bien Tienes que dejar de pedalear Otro salto perfecto Creo que no hay El tema de la dificultad Según creo O sea, no hay fácil difícil Si no es la que te viene Vamos De momento no he perdido, ¿eh? La primera posición Otro salto perfecto Otro que está bien Ahí está A ver si podemos grindar Ojito Uf, ahí casi me salgo A ver, el tiempo No lo superamos, ¿eh? El récord mundial Está en 39.9 Y hacemos 44, ¿eh? Ojito Y hemos sacado Una ventaja considerable Segundo creo que es Alemania, ¿no? Ahí está Nuevo récord Bueno, tenemos repetición también Sí, segundo Alemania Y tercero Japón Luego México Cuarto Un saludo para la gente de México Gran Bretaña Quinto Croacia Sexto Finlandia Séptimo Y Cuba Octavo Por nada Ni tan mal Se ha actualizado El consejo número 1 De BMX Puedes verlo En la sección Consejos de mis datos Pasar a semifinales Venga, vamos allá Consejo A ver Uf, no me ha dado tiempo A leerlo No sé si siempre es el mismo Circuito No lo tengo claro Por lo menos estaría bien Que hubiera más de un circuito Vale, ahora nos enfrentamos A otros rivales Por ejemplo Está Turquía por ahí Está Gales también ¡Yo juego con Colombia! Ahora sí que saludo Para todos los colombianos Promesa del deporte Colombia Tiene buena aceleración Y ahí está España ¡Ojito, ojito, ojito! Venga, a ver si hacemos Una carrera por lo menos Como la de antes Que estaba bien ¡Listos! ¡Vamos! ¡Ojito con Colombia! Que mete cuerpo ahí ¡Ojito con Colombia! Esto es más rápido Estos van más rápido Que los de antes ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, Gales ¡Ojito con Gales! No sé si se puede Batir el récord Directamente desde el inicio Del juego A lo mejor hay que mejorar Un poco a nuestro personaje ¡Y ojito con Colombia! Que se coloca primero Colombia, ¿eh? ¡Ojito con la lucha Ahí de Colombia! ¡Ojito cómo va, eh! ¡Ojito cómo va Colombia! Colombia dando por saco Incluso en BMX, tío Victoria para Colombia No me lo puedo creer Tercera posición No me lo puedo creer, tío Y eso que hemos hecho Mejor tiempo que el de antes Hemos superado nuestro récord Creo que en un segundo Y ahí está ¡Ah, no! Finalmente le ha ganado México, tío Le ha ganado México Primero México Segundo Colombia Y tercero España ¡Ojito con las primeras posiciones, eh! Y luego Cuba cuarto Vamos, todos los latinos ahí En primeras posiciones Pues nada Vamos a ver Creo que es la final ya, ¿no? Pasar a la final Ahora sí, eh Vamos a intentar hacer Un buen resultado aquí Mantén pulsado L2 Para conseguir mejor potencia Al salir Nada, lo tengo en cuenta Ahí está Pues nada Ahí empezamos Última carrera Y vamos a por todas, ¿eh? Seguimos viendo a Colombia, creo Ahí está De momento va primero a Australia Nada, vamos allá Cambiar cámara Se puede cambiar, ¿eh? Uf Se va complicando, ¿eh? La cosa aquí Vamos Vamos Muy importante El tema de hacer los saltos Muy importante Para colocarse en buenas posiciones Vamos, vamos, vamos Ahí nos colocamos terceros Aunque sea Meternos en bronce Estaría bien Y me tira afuera No me lo puedo creer O sea Iba a grindar Y me ha sacado de la pista Vamos por el interior Por el interior Ahí está Primeros de nuevo Vamos, vamos, vamos Ahí está Últimas curvas Ya Vamos, vamos, vamos Ahora es toda una recta Ojito Ojito Van rapidísimo Yo no sé cómo van tanto Yo no sé cómo van tanto Ahí está el sprint Cuarto Qué rabia, tío Qué rabia Y eso que Vamos batiendo Nuestro propio récord Ahora 41.8 Uf Difícil, ¿eh? Por nada Se terminó Se terminó El tema este Yo creo que Habrá que intentarlo En directo Aunque sea esto A ver Lo de mis Yatuendo Esto Ya digo Falta un mogollón de cosas Por ver por aquí Hombre, mira El atuendo De BMX Lo podemos cambiar, ¿no? Ojo Lo ponemos en pelotas A ver Ostras Este está chulo, ¿eh? Este me mola bastante Voy a dejarle este Y luego Bueno, esto Es que para el tema El ciclismo Obviamente le dejamos El casco Supongo que esto Será de otro deporte La vestimenta esta Y luego Vamos a probar Otro deporte Antes de finalizar Para ver Para ver qué tal va Pero lo vamos a probar En práctica, ¿eh? No vamos a jugar A otra Otra vez un evento olímpico Seguramente lo hagamos Eso en directo Y bueno, como os había Dicho antes Vamos a probar 100 metros lisos A ver qué tal funciona Y bueno, dejaremos Los otros eventos Para hacerlo en directo Creo que podría ser interesante Y nada, vamos allá 100 metros lisos A ver qué tal A ver cómo funciona Este modo de juego Ahí está ¿Vale? Cuando veas Cuando veas ya Sal Vale, vale, vale Perfecto Luego Cuando más rápido Pulses la A O más rápido irás Y por último Cuando alcances Tu velocidad máxima Pulsa las direcciones Para ir aún más rápido Venga Lo calo, ¿eh? Lo calo Vamos allá Aquí la salida Lo es todo La salida Este juego Para Switch Tendría muy buena pinta Es el típico Que haría Nintendo Vamos Vamos Buena salida Ahí Hostia Qué follada Qué follada ¿No? Ojo Que batimos El récord mundial Ojito 9-5 Nuevo récord Pero eso Récord mundial O sea Usain Bolt ¿Cuánto tiene? En 100 metros lisos Ojito La caña Que les hemos dado Aquí Por nada Primera posición Sobradísimo O si no Mira Récord olímpico 9-6 Y mi récord 9-5 Batimos récord mundial Tío En atletismo Por nada Ni tan mal Ni tan mal Tío Ni tan mal Pues no Yo creo que aquí Está ya suficiente Por el gameplay De hoy Si queréis Si os gusta Decidmelo en los comentarios Si os gusta Pues podemos hacernos un directo De este juego de Tokio 2020 Y nada Si os ha gustado Dejadme un like Como siempre Y nos vemos en la próxima Adiós